Hoy es tiempo de ponerme de pie Sacar todo lo malo que hay dentro de mí Escapar, liberarme Yo decreto nunca más renunciar A todas esas cosas que me llevarán Me guiarán a mis sueños Soy poderoso, claro que puedo triunfar Soy un guerrero, lleno de amor y despacho Soy un ser que no se puede igualar No hay nada en el mundo que me haga pensar Descartar, descartar, que soy grande Soy un hombre decidido a luchar Todo lo que la vida me pueda enfrentar Lucharé, saldré adelante Soy poderoso, claro que puedo triunfar Soy un guerrero, lleno de amor y despacho Chau, chau, chau ¡Gracias! ¡Claro que puedo triunfar! Soy un guerrero lleno de amor y de paz ¡Claro que puedo triunfar! ¡Claro que puedo triunfar!